Muy buenas amigos de la red, ya sé que esta es la primera vez que me veis en persona, pero la ocasión lo merece. Además, tengo ganas de verme actuando delante de la cámara, espero que no salga muy ridícula. Ya sois mil personas las que seguís mis vídeos en este canal para ver las cosas que puedo hacer. ¡Wow! Realmente ¡Wow! Impresionante. Nunca pensé que iba a llegar a tanto, de verdad. Y menos teniendo en cuenta los inicios de este canal. Y es de eso de lo que voy a hablar en este vídeo. De mi historia en YouTube desde que creé esta cuenta hace nada menos que dos años, justo el 27 de noviembre de 2013. ¡Madre mía! ¡Es mucho tiempo! Fue por esa época cuando descubrí toda la sociedad que se estaba creando alrededor de esta plataforma de YouTube. En primer lugar, conocí el éxito de los gameplays, gente jugando a juegos como se ha hecho toda la vida. Y a quien fuese a pensar que eso se iba a convertir en algo de tanto éxito y tan repercutido por todo el mundo. Y en segundo lugar, conocí la otra gran modalidad de vídeos en YouTube que son los vloggers. Gente hablándole a la cámara como estoy haciendo yo y contando su vida o hablando sobre algún tema. La verdad es que todo esto me estaba llamando mucho la atención e incluso me dieron ganas de ponerme justo como estoy haciendo ahora, delante de una cámara y hacer algo similar. Pero claro, pensando y pensando, al final me di cuenta de que aunque me crease un canal, realmente no sabría de qué temas hablar. Dejé la idea apartada durante un tiempo hasta que un amigo me enseñó un programa de edición de vídeo y todas las cosas que se podían hacer con él era increíble. La verdad es que me enganchó bastante y hasta me lo instalé yo para probar a hacer cosas con él. Aunque sí que es verdad que tuvo que pasar un tiempo hasta que me decidiese a subir mi primer vídeo a mi canal. Y claro, a partir de ahí pues siguieron todos los demás. Ahora voy a continuar con la historia mostrando unas imágenes que me he improvisado. Y que resume muy bien la temática de los vídeos que he ido subiendo a lo largo de estos dos años. Este es el primer logo que me enrevesadamente pensó para el icono del canal. Lo digo por la colocación tan simple que tienen las letras entre sí y los palos y los picos y sí. Porque de simple nada, ¿eh? El origen de estas palabras no lo voy a contar en este vídeo, pero me encantaría saber vuestras teorías acerca de ellas. Abajo en los comentarios, sí. Este juego es el primero a que jugué con mío propio desde que tuve la Play 2. Allá como en 2005, si los cálculos no me fallan. El caso es que buscando en YouTube los típicos vídeos tutoriales que te dicen más o menos el tema que elegir para tus vídeos de YouTube. Lo que decían era que buscásemos una temática de la que supiésemos mucho o que nos gustase. Y claro, en mi caso, como he llevado jugando este juego desde hace tantos años, pues casi diría que me lo sé de memoria. Aunque los primeros vídeos que hice jugando este juego simplemente eran de prueba para ver si era capaz de manejar el editor de vídeos. Porque la verdad es que no eran ni gameplays ni nada, eran simplemente como tutoriales de cómo derrotar a algunos de los malos que salen en el juego. Después de ver el nefasto éxito de estos vídeos, intenté probar con otra cosa que se me da bien, que es el origami. O papiroflexia, como veáis. El arte de realizar figuras con papel. El caso es que tardaba tanto tiempo en hacer las figuritas de las esquinas explicando cada paso que en grabar el simple vídeo de cómo hacer la figura. Entonces, claro, entre que perdía tanto tiempo haciendo las figuritas de las esquinas y que luego al final nadie veía esos vídeos, pues al final dejé esta temática aparcada. Este es otro de los juegos a los que jugaba desde que era pequeña y que hacía mil años que no jugaba, ¿vale? Por lo que si habéis visto los vídeos de mí jugando a este juego, veréis que siempre quedaba la última. Aunque recuerdo que cuando jugaba de pequeña, siempre ganaba. No lo entiendo, ¿vale? Por si no lo habéis notado en esta foto ya primera, mi impresora es tan lista de la vida que solo le va el cartucho azul y me lo ha impreso todo azul. O sea que esto debería de ser rojo, esto amarillo y bueno, en fin, van a estar todas azules. Pero bueno, se entiende. El verano del año pasado descubrí el hand lettering o arte de dibujar las letras según tú quieras y darle las formas y composición en el papel como tú creas que va a quedar más bonito. Cada vez que me metía en Google Images y buscaba fotos del hand lettering, me encontraba imágenes súper chulas y que quería hacerlas yo y lo intenté, pero... Hice hasta tres intentos de hand lettering, este es el primero, podéis ver todos por aquí. Pero al igual que todos los anteriores que he dicho de Kingdom Hearts y de Spring Snowboarding, pues no los vería nadie. Así es que adivinad qué fue lo que pasó con esta temática. Y ahora viene la época en la que por fin encontré la temática definitiva de vídeos que sí que se iban a ver en mi canal. Y es la caligrafía con estos bolis llamados Parallel Pen, que deberían de tener colores aquí, creo, azul, verde, amarillo y oranja, creo que son esos colores. Buscando por internet cómo hacer letras góticas para un trabajo de la universidad, descubrí las existencias de estos fantabulosos bolígrafos. Y vi que usándolos era realmente fácil y hacer de estas letras góticas antiguas. Busqué por internet cómo conseguirlos, los encargué y en cuanto que me llegaron, empecé a hacer vídeos como loca de este tipo de letra. Lo más curioso y que me resulta gracioso es que los dos primeros tipos de caligrafía que hice con los Parallels, los subí tanto en español como en inglés. Aunque realmente eran los mismos vídeos pero con los títulos cambiados. Y me hace mucha gracia porque resulta que tienen más visitas los vídeos que están en inglés que los que están en español. Pero bueno, como realmente era una tontería dejé de subirlos con distintos títulos y subí un único vídeo y que los vea quien los quiera ver. Después de hacer los dos primeros tipos de caligrafía que son los que me venían las instrucciones de los bolígrafos, busqué por internet páginas de letras para Word y descubrí la página de Dafón, donde hay muchísimos tipos de letras distintos. Y de ahí es donde estoy sacando o de donde saqué los siguientes tutoriales de caligrafía. A finales del verano del año pasado empecé a jugar a Sherlock Holmes. Estaba ya andando por una tienda de electrónica cuando me encontré que vendía un paquetito de tres juegos de Sherlock Holmes, su trilogía para ordenador. Me los compré porque este tipo de vídeos que mezcla tanto investigación como la época en la que está basada es que me encanta. Y claro, no me pude resistir y me los llevé a mi casa. Pude grabar solo cinco gameplays porque resulta que los astros se alinearon o no sé qué fue lo que pasó. Que cuando estaba grabando el sexto se produjo el mayor de los books de la historia y pasó lo siguiente. Para entonces yo estaba investigando un manicomio y estaba buscando pacientes por las habitaciones. ¿Qué pasa? Que estaba hablando con un paciente en la puerta de su cuarto y de repente el book me hizo meterme en su cuarto. Y claro, como la puerta estaba cerrada, pues no podía salir. No podía, me quedé encerrada, ya no podía avanzar ni nada. Así es que el juego se ha quedado en este punto. Posiblemente, no digo cuándo porque no sé cuándo ocurrirá, puede que continúe con este juego donde lo dejé, pero en mi canal de juegos del que hablaré más adelante. A principios de este año tuve que pasar una temporada en Irlanda. Ayer descubrí este fantabolozo libro que te explica cómo hacer los nudos celtas paso a paso, cómo dibujarlos y cómo colorearlos después. Siempre había querido saber cómo hacer este tipo de dibujos, es que son fantásticos. Me enamoré de este libro y me lo tuve que llevar de la tienda sí o sí. No es que haya desarrollado mucho esta temática en mis vídeos, pero tengo muchas ideas pensadas y próximamente irán aumentando los vídeos con preciosos nudos celtas. Veis la diferencia, ¿verdad? Quiero matar a mi impresora ya. Estaba yo un día muy aburrida y me dio por pensar que quizás sería buena idea cambiar el logo del canal. No por nada, sino porque llevaba no sé cuánto, un año, un año, no sé, más de un año creo, no lo sé. El caso es que ya estaba un poco aburrida de ver siempre las mismas líneas y demás. Lo que hice fue pensar otra manera de colocar las letras MTV y hacerlo esta vez de una manera un poco más manual, porque claro, todos los vídeos que he hecho en mi canal, salvo algunos tutoriales por ordenador, es todo a mano. Y el resultado final fue tal que así. La verdad es que este me gusta bastante más que el primero, así es que hasta que no ocurra algo extraordinario, no creo que lo renueve. De esto que estás de Erasmus y te sale tiempo hasta debajo de las piedras, pues yo lo empleaba en jugar a Pokémon en un emulador de DS para ordenador. Este es otro de mis juegos de la infancia de siempre, me encanta. Y como me llevé el micrófono a Irlanda, pensé, ¿por qué no haces un gameplay jugando a Pokémon? En serio, tener tanto tiempo horrible es lo peor, te lleva a pensar cosas que dices tú que haces con tu vida. Pero claro, ¿qué tienen que ver los videojuegos con un canal de caligrafía? Pues nada, así es que después de pensarme si crearme o no un canal de juegos, al final caí y salió esto. En realidad, solo grabé un primer capítulo antes de subir los demás más seguidos, ya que tenía problemas técnicos por todos lados. No sabía cómo grabar el juego en el ordenador, porque había varias maneras, pero como el ordenador que tenía antes, del que he conseguido hace poco, era una reverenda patata, pues me grababa el juego súper rápido si lo grababa con el emulador, pero eso hacía que se me petase y lo que yo dijese, pues iba súper en desacorde con lo que luego había grabado. Y tendría que estar cortando mi voz para adaptarla al vídeo o si usaba el fras para jugar al juego, se veía demasiado lento, petado y eso no gusta. Así es que por eso dejé de grabar en ese momento para seguir más adelante. ¿Por qué empecé a jugar a Pokémon Plata sobre Silver? Porque fue en esa edición donde dejé de jugar a Pokémon porque los estudios me quitaban mucho tiempo y entre que los juegos cuestan más o menos su dinero, pues al final me dejé ahí los juegos. Y ahora es que voy a empezar a seguir jugándolos por fin. Yo no sé cuántas ediciones nuevas hay, como 4 o 5. Las voy a jugar todas porque quiero saber cómo continúan y descubrir los nuevos Pokémon que están saliendo. Después de tanto tiempo grabando vídeos de caligrafía usando los Parallel Pens, pensé que tendría que haber alguna manera más sencilla de seguir subiendo vídeos de caligrafía, pero usando quizás un boli corriente que podamos tener todos en casa de punta redonda. No me fue difícil encontrar nuevas caligrafías que se pudieran hacer de esta manera. El problema ahora venía en qué iba a escribir yo con esa caligrafía. Porque claro, iba a ser un poco más aburrido quizás hacer todas las letras con un tipo de letra que es muy simple y que con simplemente verlas sabes la manera de hacerlas sin más. Así es que nada, mi enrevesadamente entró en acción y le dio por crear una historia que quería realmente que fuera micro, cuento, enano, pequeño, nada. Y al final, como quería desarrollar la historia para que se quedase más o menos bien, pues al final salió esta serie de vídeos, escribiendo un cuento. Esto está súper en proceso, experimental, aún no sé qué voy a hacer con él. Si os habéis dado cuenta, hace como tres semanas por lo menos que no subo vídeo de nada, por lo que ya he dicho de problemas de ordenadores que van a su ola. Pero no os preocupéis porque en cuanto que acabé de escribir la historia que aún está sin terminar, iba capítulo por vídeo, cuando lo tenga todo planificado, organizado y hecho, los volveré a subir. No os preocupéis. Al final sabréis lo que pasa con el tesoro de los González. Hace unos meses vi en una librería un libro sobre cómo hacer nada más y nada menos que 100 tipos distintos de caligrafía. Cuando lo vi y lo geé fue en plan de... Me lo tengo que llevar, sí o sí. Realmente es una mina de oro para mis próximos vídeos de caligrafía en YouTube. Es que hasta aparece en la comigrafía entera y no sé si lo vais a poder ver de bien, pero vienen las flechas de cómo hacer los trazos y los números. Igual que en los primeros vídeos que hice de las dos primeras caligrafías que venían a las instrucciones de los Parallel Pen, los demás los tuve que hacer yo en el Illustrator. Si os fijáis, están hechos con flechas verdes, todas muy perfectas. Son hechas por ordenador por mí. Incluso te vienen ejemplos aquí de algunas letras de cómo hacerlo bien. Y están señaladas, porque aquí tengo clasificadas algunos, no todos, de los tipos de letras y de fuentes caligráficas que quiero que salgan para la nueva sección de caligrafía elegible que voy a intentar hacer, que está en proceso. Esta idea sale de que me he dado cuenta de que siempre elijo yo el tipo de caligrafía que subo en los vídeos y vosotros a lo mejor no os gusta que suba tanta letra gótica o tan parecidas o no sé, algo de eso. Entonces, en cuanto vi este libro pensé ¿y por qué no hago de alguna manera poner al final de otros vídeos de caligrafía como dos caligrafías distintas que vosotros podáis elegir la que más os guste en los comentarios de ese vídeo? Y así yo sé cuál grabar para la siguiente vez. Y que podáis participar vosotros también. Esta sección está en desarrollo, porque realmente aún no he subido ninguna caligrafía de este libro, pero sí que puse en mi último vídeo de caligrafía, el de chancería en mayúsculas, los últimos segundos. A partir del minuto 2.55 es cuando vuelvo a explicar cómo funciona todo esto y simplemente tenéis que ver que he puesto dos y dos, en plan minúsculas arriba, mayúsculas abajo, un tipo de caligrafía, otro tipo de caligrafía y solo tenéis que ver cuál os gusta más y escribí en los comentarios cuál queréis que haga para la próxima vez que subo un vídeo de caligrafía. Es muy simple, no sé por qué no participáis. Esto simplemente lo hago, como he dicho, para que podáis participar, así es que os animo. En fin, creo que ya he hablado por encima más o menos de todas las temáticas que he ido subiendo a mi canal de MelganiaTV y que espero que os haya gustado conocer. Que podréis seguir viendo en mi canal después de ver todo lo que he hecho, he dejado de hacer y sigo haciendo. Voy a continuar con la caligrafía, por supuestísimo, y voy a desarrollar un poco más el dado de los nudos celtas. Pero claro, siempre habrá posibilidad de que desarrolle algún otro tipo nuevo, que continúe con algo que ya ha empezado, como lo de escribir en un cuento, o que se me ocurra subir cualquier otro tipo de temática que esté relacionado con la faceta artística. En cuanto a los videojuegos, como ya he explicado, no sé si habrá quedado muy claro, voy a subirlos todos a mi canal de juegos, MelganiaTV. Muchas gracias de nuevo a todos los espectadores que veis mis vídeos de este canal. Os agradezco todo el apoyo que me dais. Y sobre todo, que estos vídeos os ayuden, sea de un modo u otro. Comentad abajo qué os ha parecido este especial mil suscriptores, por si queréis sugerirme alguna temática que queráis ver relacionada con todo lo que haya dicho anteriormente, o si veis que pueda mejorar de alguna manera en cualquier cosa. Por ejemplo, lo de grabarme a mí misma, porque soy una novata, no sé cómo estará quedando el vídeo, sinceramente, pero yo he hecho todo lo que he podido, de verdad. Podéis seguirme en Twitter y en Blogger. De vez en cuando subo entradas de los vídeos que vaya sacando y de mis novedades o mis próximos experimentos para el futuro en las entradas de Blogger, por si queréis informaros de las próximas cosas que voy a subir al canal. En fin, creo que ya está todo dicho. Espero que os haya gustado haberme conocido un poco más en persona, aunque no sé cómo estaré saliendo en el vídeo. Y nada, hasta el siguiente vídeo, amigos de la red. Adiós. 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 Adiós.